Vamos por lo de Gravity Falls. Hace tiempo que quería verlo, chicos. A ver, a ver, a ver. Gravity Falls. Creo que son estos. Los cortos. ¿Cuánto tiempo dura, por curiosidad? La razón por la cual las series se van al baúl, y creo que no les había comentado sobre esto, es que ya no doy para capítulos, o sea, ya no guardamos episodios. La razón por la cual hago eso es para ver más series, es decir, si guardo un capítulo, etcétera, etcétera, tengo que ponerlo para la próxima semana, y de esa forma no hay tanto espacio. Como hay más series, me conviene a mí como streamer que haya más series en el baúl para darle espacio a las nuevas. Algo así he estado haciendo la última semana. Un momentito. Ya está. Dura. ¡Wow! Es súper corto, bro. Si suena la intro, me va a dar viejos, viejos recuerdos. Si es que suena la intro. A ver. Vamos a cambiar el título al directo. Ya está. Sí, puede volver en cualquier momento Galaxy Wonder. Sería a partir de 6 capítulos. ¿Cuánto es? 10.000, ¿no? Son varios cortos. Este es solo uno. Déjame grabarlo aparte. No, es la primera vez que voy a ver los cortos. Es una locura. Desactivando alertas. Hola, soy Deeper Pines. La chica que me aplasta la cabeza es Mabel. Te estoy ayudando. Hoy en Deeper los guía a lo inexplicable. De acuerdo, ya, ya, ya basta. ¿Su propio programa? Hoy investigaremos la anomalía número 23. El tatuaje secreto del tío Stan. ¿Qué? ¿Qué oculta él? ¿Una broma universitaria? Bueno, tiene un chingo de tatuajes. Un chingo secreto o algo más extraño. Stan afirma que no existe. Pero hoy vamos a averiguarlo. Luego de otro emocionante episodio de... ¿Qué hay debajo de mi bendita? ¡Oh, no! ¿Mabel? Muy bien, este es el plan. ¡Sus! 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 Y es obvio que oculta el tatuaje. Con Sus vamos a tratar de... La leyenda. Apenas aparece Susus. En serio, me fascina cómo inventas esos chistes. Oh, hace calor aquí, ¿no, señor Pines? Tal vez nos refresquemos y... ¡Trabajamos sin la camiseta! ¿No lo cree? Sus te pagaría para que te pongas la camiseta. No sea tímido, señor Pines. ¡Nos trabajamos sin la camiseta! ¿No lo cree? Sus te pagaría para que te pongas la camiseta. No sea tímido, señor Pines. ¡Deme, señor Pines! ¡Deme! Nadie. Absolutamente nadie. Hay que dibujarle la raya del culo a Sus. Los cuerpos no deben avergonzarnos. Cuida la tienda un minuto. Quiero ir por un cuchillo para arrancarme los ojos. ¡Oh, bro! ¡Hey! ¡De acuerdo, plan B! ¡Oh, no! ¡Tienes roble venenoso en el hombro! Yo te lo quito, ¿quieres? No me toques, puto. Niño, si quieres ver mi tatuaje, tendrás que esforzarte más. ¡Ajá! ¿No habías dicho que no tenías un tatuaje? No tengo, pero tú sí. ¿De qué hablas? ¡Ah! Muy bien, plan C. Tan está en la ducha. No quería llegar a esto, pero a veces hay que hacer cosas horribles por la ciencia. Tengo fe en ti, torpe. Deeper. Solo di Deeper. Hola, Mabel. ¡Jamás vas a verlo, hijo! ¡En tu cara, puto! ¡Te digo que jamás vas a verlo! ¿Cuánto llevas parado ahí? ¡Dame esa cámara! Creo que me olvidaré de esto por un largo tiempo. ¡Voy a encontrarte, oíste! Es todo por este episodio. El tatuaje de Stan aún es un misterio, pero no sabemos que otros misterios esperan ser revelados. El mundo necesita más de Gravity Falls. ¡Sufro los mejores fucking tres minutos de todos! Calificación, cuatro estrellas. Olvídate, me trajo un chingo de recuerdos, bro. Vamos por el próximo. No sé por qué siempre la gente funa a Mabel, porque es castrosa. A mí Mabel nunca me pareció castrosa. Chúpame, Juan. Chúpamela tú, hombre de cultura. A ver, a ver, a ver. Vamos a cambiarlo por... Reacciono al anime de The Fall Guys. Creo que lo llamábamos antes, ¿no? The Fall Guys. Fue egoísta e injusta con Deeper y sus sueños. Vamos a ir.